¿Colombianos estarían delinquiendo en El Salvador? Así lo anunció el propio Nayib Bukele, la captura de un grupo de colombianos acusados de estafa en el país centroamericano. El mandatario lanzó una dura advertencia. Si esta organización se pone de lado de los criminales en El Salvador, no duden que están de lado de los criminales en sus países también. Tras el fuerte pronunciamiento del presidente salvadoreño, se conocieron los nombres de los implicados que están presos en las polémicas megacárceles que Nayib Bukele construyó en su nación. Según las autoridades salvadoreñas, estas personas colombianas creaban microfinancieras que no estaban registradas en ese país y se dedicaban a ofrecer créditos a un 20% para luego cobrarles, como lo hacen los gota a gota en Colombia. Y cuando las víctimas no pagaban, estos hombres usurpaban su identidad, obtenían sus cuentas bancarias y trasladaban el dinero al extranjero. Para las autoridades en El Salvador, desde el 2021 hasta la fecha, se han hecho remesas hacia Colombia de más de 20 millones de dólares. Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, argumentó que estos ciudadanos colombianos pagarán sus condenas, que pueden ser hasta más de 200 años de cárcel. Reclame quien reclame.